¡Pepa Venturas! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Pepa Venturas! Hoy tenemos un juguete súper, súper divertido. Es la food truck de Chico. Un juguete dos en uno, porque la cocina se convierte en un coche que puede ir rodando, rodando por donde queramos. Pepa, nos vas a enseñar tu food truck, ¿verdad? ¡Hola! Pues claro, es súper chula. Tiene un montón de cosas muy guays. La tengo aquí. ¿Qué os apetece? Un perrito caliente, un trozo de pizza, una hamburguesa, patatas fritas... ¡Uy! ¿Todo eso se puede elegir? ¡Uy! ¡Ya lo creo! En mi food truck hay muchísima comida. Mirad, ahora estaba preparando una hamburguesa en el horno. A ver, a ver... Vamos a abrir el horno. ¡Uy! ¡Es verdad! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Pues yo creo que ya está, ¿eh? ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Tiene muy buena pinta! ¡Venga, venga! ¡Os voy a enseñar mi food truck de Chico! ¡Ya veréis qué guay! ¡Es un camión súper simpático! ¡Mirad qué sonrisa! ¡Hala, qué guay! ¡Cuántas cositas! ¡Sí! ¡Sí! Aquí tengo fuegos para cocinar, aquí tengo esta sartén, el horno, el fregadero, también tengo un lavavajillas... ¡A ver! ¡Food truck! ¡Uy! ¡Qué chulo! ¡Mirad qué guay! ¡Me encanta! ¡Vamos a encenderla, ¿vale? ¡Mirad! Tenemos dos idiomas, castellano e inglés. ¡Vamos a ponerla en castellano! ¡La food truck ha llegado! ¡Yuuu! ¡Mola un montón! ¡Yuuu! ¡Ven en el horno con sabor a chocolate! ¡Y después nos enfriaremos y nos lo tomaremos! ¿Habéis visto qué guay? ¿Cuánto ritmo tiene mi food truck, eh? ¡Mola mucho, ¿verdad? Pues me lo voy a pasar súper bien! ¡Uu! ¡Uu! ¡Pero qué veo por allí! ¿Qué pasa, Peppa? ¿Qué pasa? ¡Que viene Bebé Humano! ¡Hola! ¡Bebé Humano! ¿Quieres jugar con la food truck? ¡Te la dejo! ¡Es súper chula! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven a jugar conmigo! ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Eh! ¡Voy a por él! Aprieta este botón rojo a ver qué pasa. ¡Canciones! ¡Eso, todo listo en la cocina! ¡Pres, azúcar y harina! ¡El pastel ya está en el horno! ¡Con sabor a chocolate! ¡Y después nos enfriaremos! ¡Y nos lo tomaremos! ¡La canción! ¡Tú quieres la canción! ¡Venga! ¡Pues aprieta el botón rojo! ¡Otra vez! ¡A ver si suena una diferente! ¡Un huevo a ti, otro a mi y después cuantas a tres! ¡La gallina generosa te regala otros dos más! ¡Añadamos la patata, cocinemos la tortilla! ¡Y comamos todos juntos para saborear su magia! ¿Qué estás comiendo? ¡Cuchillo! ¿Estás comiendo cuchillo? ¡Qué rico! ¿Y ahora qué estás comiendo? ¿Estás comiendo albóndigas? ¡Coge! ¿Coge? ¡Venga, coge! ¡Ya está la comida! ¡Ya está la comida! ¿Qué pasa, camión? ¿Qué dices? ¿Qué pasa, camión? ¡Oye, bebé humano! ¿Yo puedo también jugar con tu camión? ¡A ver, ala, es súper chulo! ¡Me gusta mucho! ¿De dónde lo has sacado? ¡Qué guay! ¡Tiene un montón de cosas, ¿verdad? Oye, aprieta, aprieta el 5 Otra vez 5 ¿5 qué? 5 calamacines ¡5 calamacines! ¡Yujú! Oye, oye, aprieta el 7 Otra vez 10, 10 Otra vez 7 berenjenas ¡7 berenjenas! Ahora, el último, el último Aprieta el 8 Otra vez 8 ¡8 naranjas! ¡8 naranjas! ¡Venga, uno más! El último, el último ¡De verdad! Aprieta el 2 9 ¡Ese es el 9! ¡9 pimientos! ¡9 pimientos! ¡Sí! ¡Venga, aprieta el 2, por favor! ¡El 2, el 2, el 2! ¡Que me hace ilusión! ¡El 2! ¡Más! ¡Más! ¡2! ¿2 qué? ¡2, 2 cadas! ¡2, 2 cadas! ¡Hala, qué bueno! ¡Hala, cómo suena el camión! ¡Uy, yo quiero beber agua! Ponme ahí que voy a beber agua Uy, tú también estás bebiendo agua ¿Me pones a beber agua, por favor? Ponme para beber agua Gracias Tres Tres batatas ¿Tres batatas? ¿Ahora cuál? El dos ¿El dos? Dos Dos, dos dadas Dos, dos dadas ¿Ahora cuál? El uno ¿El uno? Ayúdame tú con el dedito Dale, aprieta ¿Otra vez? Uno ¿Y otra vez? Un tomate ¡Un tomatito! Mira, un tomatito como este El de la hamburguesa ¡Niam, niam, niam, niam! Eso es un tomate ¡Qué bueno, ¿verdad? Tres ¿Más? ¿Ahora qué número toca? El siete El siete El siete, ayúdame tú con el dedito El seis El seis, venga, yo te lo sujeto El seis, el seis ¿Quién lo hace? Amá ¿Entre los dos? Sí Vale ¡Seis! ¡Seis huevos! ¡Seis huevos! ¡Ah! ¡Mira, están aquí! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay un huevo! ¿Te lo vas a comer? Mira, mira, mira Mira lo que hace Peppa Mira lo que hace Peppa Se pone en lo más alto todavía Mira Mira, mira Así ¡Uh! Ahora, a ver Ahora paseala, paseala A ver si puedes ¡Hola! ¡Bien! ¡Oh! Cógela que se va a caer Cógela ¡Ay! ¡Que me estoy mareando! ¡Uh! ¡Que me tiras! ¡Ay! ¡Que casi me tiras! ¿Eh? A ver, con cuidado, eh Despacito, despacito ¡Aaah! Despacito, despacito Así, así, así ¡Ya me caí! 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 ¡Me he caído! ¿Te pareció bonito? Venga, otra vez Ahora despacito Que ahora no me quiero caer Venga, venga Sin caerme Así, así ¡Uh! ¡Pero bueno este conductor! ¿Dónde te has sacado el cartel? ¿Dónde te has sacado el cartel tú? ¿Dónde te has sacado el cartel? ¿Quién te lo ha regalado? ¡Esto no puedes ir! ¡Esto no puedes ir! Ahora te voy a contar Todo lo que tiene este camión ¿Vale? Voy a montar la hamburguesa Te voy a contar Todo lo que tiene este camión Y después seguiremos jugando ¿Te parece bien? Vale Te lo voy a contar Todo, todo, todo ¿Vale? Mira Este camión Tiene muchas cosas Es una food truck Es la food truck De chico Es un camión Que va por toda la ciudad Ofreciendo sus ricos productos Aquí tiene el menú Tiene dos idiomas Castellano e inglés Tiene Una sartén Una cocina Un fregadero Con un grifo Aquí tiene una cafetera Que me parece súper bonita Tiene un horno Donde podemos hacer pizzas Y cuando terminemos de cocinar Al lavavajillas Al limpiar los cacharros Aquí en la puerta trasera del camión Tenemos un montón de botones súper divertidos El botón rojo El botón rojo nos pone canciones Aquí tenemos una rueda con números y letras Y aquí tenemos los números del 1 al 9 para ir practicando Hora de recoger Es la hora de recoger Bebé humano y yo Ya hemos jugado con la food truck Así que venga A recoger Que nos vamos A ver Peppa Yo te ayudo Vamos a recoger Siéntate por aquí Así Y ahora mirad Cerramos la puerta Bajamos el doldo Apagamos el botón Cerramos el horno Y ya tenemos nuestra food truck Lista para emprender su viaje Hacia un nuevo destino ¡Woo!